Señores, me acabo de levantar, bueno, de un segurrito, me acabo de levantar y no voy a despertar mi pueblo hoy. Vení, 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 vení. Mira, aquí está mi pipío. Hola pipío, hola pipío, qué frío hace, a ver si lo enfoco bien, coño. Ahí está, ahí está. ¿Lo veis? Es que yo no lo veo, a ver. Yo no veo nada. No sé si se ve o no se ve. Hola pipío, hola pipío. Ahí está, ahí está tirando el tío de la puerta, que le gusta tirar de la puerta. Bueno, pues eso, me he despertado esta mañana, son pues las nueve, y no veas cómo ha manejado mi pueblo, lo voy a flipar. Os voy a enseñar Málaga, Cerrato Málaga, que es mi pueblo, os lo voy a enseñar. Mira, 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 mira el canto que hay ahí. Está todo blanco, tío. Vamos, y sigue nevando, mira cómo se acumula ahí en mi cabeza. Está todo blanco. Que se me está mojando el móvil, tío. Cuidado que esto está todo nevado. Bueno, pues, está todo blanco. Todo, 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 todo. Viro por allí. Y mira hacia arriba, los tejados. Viro, 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 viro. Está todo blanco, esto es. Y ya tú, nosotros estamos a altura de unos... 400, 500, 600 metros como mucho. Y está nevando que te caras. Mira ahí, ¿veis las vistas que tengo? Anda, que son unas vistas malas. Mira, mira, mira todo eso blanco. Esto está todo, todo cuajado. Mira, mira las cuerdas de tender. ¿Cómo están? Y mira el canto de aquí. ¡Oh! Mira, mira. Esto es suiza, esto es increíble. Lo que está cayendo aquí hoy es increíble. Hacía años, pero años, años te digo perfectamente más de 20 años. Porque yo en la edad que tengo, que tengo 30 años, no conozco una nevada como esta. Pues puede ser perfectamente más de 30 años. Cuando era chico sí que cayó una nevada gorda. Pero sin tanto como esta que duró tanto, no. Así que esto es increíble. Así que nada. Espero que os haya gustado... Mi casa. Bueno, mi casa, mi casa. No os he enseñado nada. Espero que os haya gustado mis vistas y la nieve. Espérate, me voy a despedir viendo para acá la nieve. ¡Uf! Esto que todavía me ha matado aquí. Ahí está, ahí está. Bueno. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias!